Otro mexicano se suma a los artistas que han aportado canciones para la exitosa saga de videojuegos Call of Duty. Se trata de Peso Pluma que además está acompañado de varios streamers mexicanos. El éxito de Peso Pluma sigue en ascenso, gracias a las colaboraciones que ha hecho con famosos artistas del reggaetón y del regional mexicano. Sin embargo, ahora el Jalicín se lanzó a una colaboración para el videojuego Call of Duty Modern Warfare 3. El tema peligro es la esperada colaboración que tenía Peso Pluma con Call of Duty. Al principio del video, se observa a un sujeto que parece interpretar el papel del villano Vladimir Makarov, sentado en un sillón. Mientras llama por teléfono a Warden, el operador de Kurtac, para que le lleve el objetivo. Momentos más tarde la canción comienza a sonar, acompañados de fragmentos de video de una tarántula, símbolo que identifica Peso Pluma, además de un desierto donde están Warden y un comando armado. La canción para Call of Duty, Peligro de la WP, hace referencia a la Fuerza Operativa 141, liderada por los personajes John Maktavich y John Price, además de mencionar que no teme a las bombas y balas del contrario. Después se observa varias escenas en las que Warden logra localizar el objetivo para quedar justo enfrente de Peso Pluma, quien parece ser el sujeto a hallar. Sin embargo, el cantante ya había desaparecido del sitio. Además de Peso Pluma, los streamers mexicanos Rivers, El Mariana, Juan Guarnizo, Ari Gameples y Amablitz también forman parte del video oficial.